¿Qué tal? Les saluda Melo de Huayntal. Bienvenidos a Telemundo 23. Buenas noticias para una familia de dos hermanas víctimas de un tiroteo en México. La hermana menor, Areleth, salió de los cuidados críticos y está en condiciones para volver a los Estados Unidos. Las hermanas estaban de vacaciones en el estado de Michoacán cuando los cisarios mataron a 20 personas en una pelea de gallos. Melisa Silva, de 36 años, era de Watsonville y dejó sin madre a dos hijos pequeños en la costa central. La buena noticia es que la hermana Areleth, según su hermano, ya puede volver a casa. La joven de 16 años va a poder reunirse con la familia después de haber recibido tres disparos. Y a través de una página de GoFundMe, la familia consiguió recaudar casi 22 mil dólares para los gastos médicos y el funeral de Melisa.